Todos los demócratas en este momento sabemos que la prioridad de cualquier país en este momento tiene que ser pararle los pies a Putin y por tanto la mayoría en nuestro país y en el mundo entero entiende que esa agresión unilateral que se ha producido es absolutamente intolerable, viola todas las normativas internacionales, supone una violación de los derechos fundamentales de millones de ucranianos y ucranianas que es insostenible en el tiempo y que debe cesar de inmediato. Las propuestas de la paz y de la negociación para la paz no implican nada más lejos de la neutralidad. Yo creo que son la única forma efectiva de ayudar a los ucranianos y ucranianas y de pararle los pies a Putin. La alternativa a la negociación para la paz, que por cierto todos los conflictos armados y eso lo saben bien las mujeres y precisamente por eso en el marco por ejemplo de Naciones Unidas hay una petición permanente, no solamente para este conflicto, para todos los conflictos armados que se viven en el mundo de que las mujeres tengan un mayor protagonismo en la paz, si algo hemos defendido siempre las feministas es la paz y que nuestra participación en las negociaciones de paz, eso es la resolución 1325 de Naciones Unidas puede ser efectiva para poner fin a los conflictos armados precisamente porque las mujeres sufren muchas de las principales consecuencias negativas de las guerras. Entonces la alternativa a la paz, y te decía, en todo conflicto armado siempre, siempre, siempre dure más o dure menos, incluso en aquellos en los que se machaca militarmente al adversario termina habiendo acuerdos y diálogo para establecer de nuevo la convivencia. La alternativa a la paz es la escalada bélica, con consecuencias impredecibles seguramente las de un conflicto global. Gracias. Gracias.